Se saca el conciente natural, se hacen las rondas y luego el resto mayor. Por lo que estamos en posibilidades de garantizar que tengamos representación proporcional como eso. Pero no hay riesgo de que exista sobre representación y que por ello el día no les acorde las... No, no, no existe ningún riesgo. ¿Cuál sería el máximo de diputaciones que les tocaríamos? Lo que pasa es que nosotros, Morena, hoy tiene solo 12 diputados electos. 12 diputados electos, los demás son de otras fuerzas políticas y eso debe quedar muy claro. O sea, para eso está el convenio de coalición. Y si revisamos el convenio de coalición, 12 distritos son siglados por Morena. Por ende tenemos derecho a tener la representación proporcional. Porque incluso, ¿qué te diría? Estamos muy subrepresentados. Con el porcentaje de votación superior al 40% que obtuvo Morena, si tú sacas la cuenta del 244 que vale cada una de las curules, estaríamos incluso nosotros en desventaja por no contar con las diputaciones que corresponden al porcentaje de nuestra votación. De hecho estaríamos al revés, ahora estaríamos subrepresentados. Muchas gracias, Alfonso Bermúdez.